Hola amados seres de luz, hoy sabes que tu vida no era tan tuya, también era de él o de ella. Amados seres de luz, esta tirada no tiene fecha de caducidad, se activa en el momento que tú desees ver este video. Si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal, por favor vea la descripción. Mira, nunca sé exactamente en quién se va a enfocar la tirada, pero si te digo algo a ti y le resuena más a él o a ella, lo tienes que adaptar a tus circunstancias. Si le digo algo a él o a ella y te queda más a ti, pues tomas el mensaje. Si hay algo que simplemente no resuena contigo, son advertencias que te mandan tus ángeles, arcángeles y guías espirituales, amados seres de luz. Porque podemos modificar el futuro por el libre albedrío. Amados seres de luz, llamen a sus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad. Aquí y ahora en este instante, para el bien de todos. Que así sea. Así ya es. Comencemos. Un amor que parecía imposible, me dicen la frase. Alguien soltó, me muestran unas manos que se sueltan, pero hay alguien que debía soltar, así lo siente. Tuvo sus propias razones. El cual él o ella consideran que son las mejores, por lo menos en este momento. Vamos a seguir viendo. Estás en un proceso bastante duro de comprensión, ¿eh? Bastante duro. O lo estuviste. Para la mayoría es esto. A esta persona le haces mucha falta, mucha, mucha falta, pero es más fácil engañarse a sí mismo, a sí misma, diciendo que no le haces falta. Ahora me muestran tu dolor, el dolor sobre todo de tu alma, porque el dolor que llegaste a sentir o estás sintiendo no simplemente es mental, no simplemente es físico. Esto, ese dolor, habla más del alma. ¿Es fuerte o lo fue? Tus ángeles me dicen que te están sosteniendo día y noche. No lo dudes. Dicen que te van a impulsar lo doble o lo triple. Que en el mejor momento que tú pudiste haber estado, te van a impulsar el doble o el triple. Esta persona con mucho, mucho coraje, pero mucho coraje, quiere desechar su conexión con rencor, odio y burlas. Me están diciendo que tú percibes muchas cosas como perturbadoras, tristes, devastadoras. Es un empujón de este maestro doloroso, porque esta persona que te hizo tanto sufrir es un maestro doloroso. Ese empujón te da la fuerza. Que jamás en la vida vas a volver a estar en esa posición de desventaja que llegaste a tener en este amor. Jamás va a volver a suceder. Ok, así estoy sintiéndolo, tú te pones en modo bondad o te pusiste en modo bondad con esta persona, en modo bondadoso, en modo bondadosa, por fe en los demás, piensas que van a actuar de la misma manera que tú. Pero no, piensan que tienes una desventaja al pensar tan puramente. Pero tus parejas, tus ex parejas lo tomaron para herirte, pero te reitero, eso no te vuelve a pasar. Ok, te dejaste, te dejabas llevar demasiado por ese hermoso sentimiento del amor y de la pasión. Ibas a donde tenías que ir, hay gente que estoy sintiendo que hasta se fueron de su país o se fueron del lugar donde nacieron muy lejos. Ok, pero ahora en adelante debes de ver por ti primero, por tus gustos, por tus necesidades, por tu paz. Primero por tu futuro, ahora en adelante. Tienes que ver mucho el futuro, es lo que te están diciendo. Debes de ver por tu futuro más. Claro, no vivir ahí en el futuro, claro que no, porque el futuro aún no existe. Pero tampoco pensar que jamás llegará. Esta maravillosa lección se impregna en tu corazón y en tu alma sobre todo, porque tu alma es eterna. Somos eternidad y esta sabiduría tu alma jamás la va a olvidar. Me muestran tu futuro en esta situación del amor. Vienen tres golpes más que tú sentirás fuertes de parte de esta persona emocionalmente. Te puedes enterar de algo, puedes ver algo, puedes sentir algo. Pero después de esos tres golpes, para ti, de ahora en adelante, solo existirá la claridad. Y eso te lo prometo, amado, amada, ser de luz. Qué fuerte. Y no los quiero soltar con esos tres golpes, pueden ser también tres corajes, puedes escuchar un comentario doloroso a esta persona. Este, puedes ver algo, o hasta puedes no enterarte de nada y de repente sentir mucho dolor, mucha tristeza, mucho sentimiento. Y eso cuenta como un dolor, como un golpe que te está arrastrando esta conexión. Pero de ahí vienen otros tres y se acaba, todo va otra vez para arriba, mejorando en estas vivencias del amor. Que pues que el amor, no debemos de tomar este coraje al amor, solamente tenemos que ser precavidos. No dar lo que no nos dan, esa es el aprendizaje que tú debes de tener. Amados seres de luz, si les gustó esta tirada, por favor suscríbete al canal, activa la campanita, déjame un comentario, un like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo esta clase de videos. Te amo, te bendigo, yo soy Ariel Tarot y fue un honor haber estado hoy contigo. Te amo. Bye, amados seres de luz, espero tu comentario y tu like.